¡El pueblo te repudia! ¡Dine asesina! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Pueblo no se rinde, carajo! ¡Pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Pueblo no se rinde, carajo! ¡Pueblo no se rinde, carajo! ¡Fade pueblo carajo! ¡El pueblo no se brinde carajo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Bueno chicos, si ya acaban de escuchar ustedes, el rechazo es total a este gobierno dictatorial. Bueno, también no podemos dejar de mencionar, en la cual pues estamos apreciando hermanos, con nuestras imágenes panorámicas, en la cual hay operadores de este sistema, en la cual intentan dividir estas grandes marchas, estas grandes masas humanas. Hemos apreciado como hay un público que acaba de irse en dirección de frente, hacia el centro cívico, Palacio de Justicia, ¿no? Y el otro grupo pues se está yendo, en estos momentos estamos viendo que se va con dirección hacia Jurado Nacional de Elecciones, que es casi apalado el parque universitario, ¿no? Pero, bueno, nosotros mostramos, como siempre hemos dicho hermanos, nos avanzamos a nuestras imágenes, ahí estamos viendo otro grupo también, que están cuestionando a estos señores, en la cual intentan dividir a las marchas, dividir a las masas populares, en cuanto hemos hecho nuestra transmisión en vivo también, desde nuestro, desde nuestra página de Facebook, hemos transmitido en vivo, hemos visto a como hasta la propia policía hermanos, en esta oportunidad también estamos viendo, ahí está la policía, uy, se nos cayó en esta parte chicos, así es este, el manejo del dron hermanos, mira, nos hemos estrellado con los árboles, bueno, el dron vamos a tener que reparar ahora hermanos, pero acabamos de mostrar las imágenes en la cual, la propia policía se pone hermanos ahí, la propia policía maneja por donde tienes que ir, o si tienes que dividir, ahí está en nuestras imágenes, en la cual hemos transmitido en vivo, en tiempo real hermanos, como la propia policía se pone hermanos, en medio del camino con sus escudos, y mandas a la marcha, a las masas lo mandas por otro punto, eso hemos constatado con nuestras imágenes hermanos, así es chicos, ya aquí estamos apreciando un grupo, de una muy buena cantidad de personas que se está dirigiéndose hacia el congreso de la república, en dirección hacia el congreso de la república, ahí están entrando ya para jurado nacional de elecciones, el otro grupo ha salido con dirección hacia palacio de justicia, entonces, en este grupo que estamos apreciando en estos precisos momentos, hay un grupo que les permite ingresar a palacio de justicia, perdón, a este, es el parque universitario, mira la multitud de humanos hermanos, miren la multitud que viene atrás, ¿no? Entonces chicos, dejamos claro hermanos para todos, que se ha dividido en tres partes la marcha, se ha dividido en tres, hay un grupo que se ha dirigido con dirección hacia el centro cívico, que es palacio de justicia, este grupo estamos apreciando que se ha direccionado hacia el parque universitario, ¿no? En la cual, este, la policía siempre pues los espera con un cordón policial, pero acá, en la avenida Lampa, acá donde estamos viendo hermanos, y ahí, justo en la esquina del jurado nacional de elecciones, la policía ha desviado otro grupo hermanos, con dirección por la avenida Lampa, como quien se va con, para el Girón Cusco, ¿no? Eso hemos constatado en nuestras imágenes, entonces ustedes, saquen sus propias conclusiones hermanos, ha estado Puno, ha estado Ayacucho, ha estado San Juan del Urigancho, han salido, todo Lima prácticamente, contundente, ahí está hermanos, San Juan del Urigancho, saludos para la gente, nada chicos, saludar al público peruano que nos sigue, y bueno, síganos en nuestras distintas plataformas de las redes sociales, nos vamos, saludos para todas las 25 regiones.